En tiempos de guerra, Sofía Nariño estuvo 20 años en las FARC. Yo procuro que la gente no sepa quién soy yo, pero el no más escuchar los comentarios de la gente en la calle lo preocupan a uno. En tiempos de paz, Sofía anhela estudiar en la ESAP. A mí me gustaría estudiar la administración pública porque precisamente el desconocimiento de cómo funciona el Estado es lo que nos ha llevado a que haya corrupción, a que haya tanta burocracia. La ESAP, comprometidos con la paz y el posconflicto. ¡Gracias!